Bien, ahora ya estamos con el regidor Teófilo Aranda, quien también pues preocupado por la situación que se viene dando en estos momentos en el distrito de Chicama y también él ya ha hecho ingresar un documento, pues pidiendo una sesión extraordinaria de consejo para aclarar estos puntos, que es sumamente preocupante. Señor Aranda, buenos días. Muy buenos días. A ver, para el distrito de Chicama, darles a saber sobre lo que está pasando. Ya dijo la primera regidora sobre esto. Para mí ha sido una preocupación tremenda sobre esto que está pasando en Chicama, porque como regidor en Chicama yo soy el más baleado porque soy chacamero. Entonces a mí era una preocupación tremenda cuando lo dejan a su cargo a la primera regidora, donde no es así. Por eso yo en la última sesión de consejo pido a nuestro alcalde que se manifieste sobre su postulación hacia la provincia de Escope. Respuesta tuve sobre su secretario, dijo que ya no hay ningún problema porque ya está todo listo solo para postular. Pero yo tenía conocimiento que él tenía que hacerle la sesión de consejo, porque nosotros somos los regidores, tenemos que saber. Pero él nos dio su descargo. Por eso cuando yo vengo acá a la municipalidad a querer trabajar con la primera regidora, me doy cuenta que ella no tiene disponibilidad de nada, solo encargadita. Había una preocupación tremenda porque yo pensaba hacer muchas cosas en este mes. Porque yo tengo entendido que conversamos con una mujer, creo que me va a entender como mujer, pero me doy cuenta que no es así. Por eso yo quisiera que sepa el pueblo que no es que nosotros tengamos amarrado las manos, como dicen. Nosotros no, porque nosotros somos la persona indicada que tenemos que fiscalizar a nuestro, tanto al alcalde, tanto a nosotros también a los trabajos que hacen, ¿no? Pero me doy cuenta de que no ha sido así, pero bueno, se encargarán ya las autoridades más grandes sobre este tema que está pasando en Chicama, porque acá en Chicama prácticamente está abandonado ahorita. Claro, digamos, si el jurado Nacional de Elecciones no lo otorga la facultad de la señora Mónica, creo que en este mes sería un mes perdido. Y usted como regidor que la he visto temprano, desde el día de ayer, visitando las elecciones, vemos que hay un descuido total del personal también, que a veces está llegando en un no horario establecido. ¿Cómo lo ves? Correcto, así es, porque yo estoy acá todos los días viendo cómo entra la gente a ver sus horas de trabajo, si están cumpliendo, ¿no?, como fiscalizador. Claro. Pero me doy cuenta que también ellos no lo están haciendo. Pero ya hay una sesión de consejo, ya lo voy a llamar a todas las áreas indicadas, que dé a charlas a sus trabajadores, porque no es así que van a venir a la hora que se les da la gana. Claro. Para eso nosotros estamos, para fiscalizarlo a ellos. Bueno, para terminar, yo creo que ya lo sabemos el pueblo, yo voy a hablar con la primera regidora sobre este tema, a ver si hacemos públicamente hablar afuera. Claro. Eso quiere que sepa el pueblo, invitarles al pueblo que se reúnen un día a una reunión, pero que asistan para que nuestra primera regidora lo diga al pueblo, porque a veces no miran televisión, no nos enteran de nada, pero yo lo voy a hablar con ella para hacer esto, un cabildo abierto que lo tomamos, para que sepa el pueblo que está dejando nuestro alcalde. Realmente la situación, ¿no?, actualmente está abriendo la moscada. Claro, claro, por eso. Para terminar, como le digo, eso es lo que vamos a hacer nosotros. Dale a saber al pueblo acá, cabildo abierto que se dé un día. Muy bien, señor. Muchas gracias.